Vamos a dar inicio a las 11. Quisiera darles una cordial bienvenida. Es una sesión ampliada del Consejo Universitario de la Universidad Castro Carazo. En esta ocasión estamos el aniversario 4 de creación de esta institución educativa. En 1936, don Miguel Ángel Castro Carazo abría las oportunidades de educación superior para quienes habían concluido la educación secundaria en los recién inaugurados colegios de secundaria en el país. En estos 84 años, esta institución ha venido repensándose constantemente hasta convertirse en la universidad ecoformativa y solidaria que es hoy. En este proceso de reflexión constante que caracteriza a la institución y conmemorando los 84 años de su fundación, tenemos el gran gusto de contar hoy con el doctor Roberto Artavia Loría, quien dará la conferencia Costa Rica en la Inclusividad. Megatendencias, Pandemia y Cambio. Antes de presentar al doctor Artavia, quisiera recordarles que esta sesión está siendo grabada. Es posible que necesitemos verla y escucharla muchas veces más, no solamente para comprender la encrucijada en que se encuentra nuestro país, sino también para visualizar las implicaciones para nuestra universidad. Les agradecemos mucho mantener sus micrófonos apagados durante toda la sesión. Si tienen preguntas o comentarios pueden escribirlos en el chat. Doña Elvira Saborío, quien es nuestra vicerectora de Estrategia, recogerá las preguntas que ustedes planteen y hará dos o tres a don Roberto al finalizar la conferencia. El resto de las preguntas trataremos de encontrarles respuesta en nuestros procesos de reflexión que dan inicio el día de hoy. Roberto Artavia es un convencido de que la educación es una de las estrategias más importantes para acceder al bienestar. De eso dan cuenta los múltiples proyectos que lidera y en los que ha participado. Don Roberto es presidente de Viva Trust y de la Fundación Latinoamérica posible. Fue rector de Incae Business School, además de director fundador del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible. Es presidente del Consejo Directivo de Incae de la Junta Directiva del World Resources Institute en Washington, cofundador del proyecto de estrategia digital de Costa Rica y miembro de la Comisión de Competitividad de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Es coautor del Índice del Progreso Social que se utiliza en varios países, incluyendo Costa Rica. Tiene un doctorado de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Tiene una maestría de Incae y es ingeniero mecánico naval. Es autor de varios libros y docenas de artículos y estudios de caso en temas de desarrollo sostenible, estrategia empresarial, estrategia de organizaciones sin fines de lucro, agroindustria y responsabilidad social de las empresas. Como ustedes ven, es un gran honor contar con el doctor Artavia en este Consejo Universitario Ampliado. Don Roberto, muchas gracias. Adelante. Sí, muchas gracias, Leonora. Y más bien, un gusto. Gracias por la invitación. Me parece que es muy importante que muchos costarricenses estemos conscientes de tantos temas. Obviamente yo solo puedo presentar mi versión de lo que estoy viendo, pero es muy importante mantenernos al día porque realmente estamos, como vamos a mostrar, en un proceso de cambio importante. El 20 de junio se publicó el segundo reporte del Fondo Monetario Internacional desde que empezó la pandemia y en este se muestra una caída para América Latina y el Caribe de 9.4% en el PIB promedio ponderado regional. Y como vemos, nuestros principales mercados, Estados Unidos y la zona del euro, con caídas de 8 y más de 10% respectivamente, África cayendo, el oriente medio cayendo y aún Asia, donde China ya está planeando tener un pequeño crecimiento por el peso enorme de la caída de las otras naciones, ya está en negativo. Estamos yendo a una recesión que no tiene precedentes y de hecho la verdad es que esa recesión, cuando digo que no tiene precedentes, ustedes dirán, bueno, pero la del 29 fue parecida y hubo otras de camino, pero nunca ha habido una recesión que cubra el mundo tan globalmente, en prácticamente la totalidad de sus países simultáneamente, y en segundo lugar, con una economía tan profundamente interconectada como la que tenemos hoy. La recesión del 29 fue terrible, sin duda alguna, pero la interconectividad no existía y por lo tanto no se reflejó en las otras regiones del mundo con la misma fuerza que lo hizo en Estados Unidos y Europa. Lo que refleja esto básicamente cuando dije que era un promedio ponderado es una caída masiva en las economías de Brasil y México a nivel regional, pero que cuando nos enfocamos en cómo vamos a estar realmente, tenemos que referirnos a cuál es el origen de estas cifras. Y estas cifras son del escenario cero del Fondo Monetario Internacional. En el escenario uno, que es que se da un segundo brote mundial a principios de 2021, y en algunas naciones a finales de 2022, la destrucción de capital, la desaceleración temporal del crecimiento de la productividad, el aumento temporal del desempleo, por un lado, y la caída general del comercio internacional, del comercio local, de las economías locales de los países, van a resultar en que el mundo posiblemente, si tenemos ese poquito de mala suerte con el segundo brote, no vaya a recuperar su escala de partida a principios del 2020, posiblemente hasta el año 2025 o 2026. Y aquí estoy hablando de la economía global y del conjunto de naciones emergentes de igual manera. Desafortunadamente, en ese escenario, nosotros no somos de los mejores, porque obviamente, y lo vamos a ver más adelante, tenemos enormes grados de restricción en nuestro proceso de recuperación. La semana pasada, la Cepal publicó este otro estudio, donde muestra caídas en toda América Latina, que llegan hasta el 13% en el caso de Perú, bueno, 26% en el caso de Venezuela, pero ahí quién sabe. Ahí quién sabe. Y, por supuesto, una caída de 5.5% ya proyectada para Costa Rica y de 4.1%. Esto se hizo con base en escenarios a principios de junio. Fue publicado apenas la semana pasada. Y de junio para acá, entre comillas, no ha pasado nada bueno. Así que lo único que podemos esperar es que las cifras, cuando hagan la revisión en el siguiente trimestre, van a ser iguales o peores que estas que estamos viendo. Y en ese sentido, entonces, tenemos que entender que esta es una recesión que a nosotros nos va a afectar profundamente. Tal vez una de las dimensiones que más debemos tener en mente, decía que una de las cosas que más atención le debemos poner es que en el proceso que traíamos de derrotar poco a poco la pobreza en el mundo, ya en las proyecciones de abril se nos hablaba de unos 80 millones de pobres adicionales. Ahora estamos hablando de casi 170 millones de pobres adicionales en el reporte de junio. Y esto es algo que se va a seguir acelerando. Esto, por supuesto, estamos hablando en una escala global. De hecho, la situación de la pobreza es tan grave que la pobreza extrema, aquella que vive con menos de un dólar 90 al día, se estima que podría crecer en 100%. La pobreza general, que se establece con tres dólares 20 por día, podría crecer hasta en 120%. Y la pobreza crónica, que es aquellos que tenían un ingreso de 5.50 antes de empezar la pandemia, podría crecer en un 115%. Yo no estoy seguro, o mejor dicho, sí estoy seguro. Esas cifras no son directamente extrapolables a nuestra situación. Habría que analizar el cuadrito amarillo y después desagregarlo para Costa Rica. Pero si nosotros vemos lo que está pasando a nuestro alrededor, no cabe duda que la pobreza extrema está sufriendo, la pobreza está sufriendo, la pobreza crónica está sufriendo. E inclusive yo diría que ya vemos afectación significativa en la clase media. Entonces venimos de una situación global terrible. Y a nivel nacional, la pandemia está fuera de control. Aquí estoy haciendo una comparación de los casos totales corregidos por población por cada 100.000 habitantes. Y lo que tenemos es el mundo en la línea negra, Uruguay, que es el líder regional latinoamericano en amarillo, Taiwán, que es el líder mundial en términos de desempeño en la línea roja y Costa Rica en la línea verde. Vean que más o menos hasta hace 40 días nosotros estuvimos pegaditos a Uruguay. De hecho, íbamos un poco mejor que Uruguay. Y en el momento en que perdimos el control de la pandemia, nos hemos expandido a un punto tal que ya nuestros casos totales por 100.000 habitantes superan los mundiales. Pero ojo, que con casi 60 días menos. Llegamos a un punto más alto 60 días antes. Sin embargo, todavía la tasa de mortalidad, pese a que se ha aumentado mucho en las últimas semanas, todavía sigue siendo buena relativamente comparado con el mundo. Pero sin embargo, aquí vemos cómo ya cruzamos la línea de Uruguay y cómo la pendiente tiende a ser creciente. Todas estas cifras son hasta el día de ayer, dicho sea de paso. Y en ese sentido, entonces, estamos mostrando que la pandemia se nos ha salido de control. De hecho, cuando comparamos el promedio móvil de siete días en casos por 100.000 habitantes, aún el promedio mundial, con el desastre que ha habido en Brasil, en Estados Unidos, dos economías masivas en población, y sin embargo no mueven la línea mundial a un desempeño ni siquiera remotamente similar al que tiene Costa Rica hoy, donde se ve con claridad una explosión gigante de la pandemia en su promedio móvil de siete días. En otras palabras, estamos en problemas con la pandemia, ¿verdad? Sin duda alguna. De hecho, se nos reportó ayer en Yahoo Finance como uno de los países de alerta roja en el mundo, ¿verdad? Solo Paraguay y Costa Rica se encuentran en esa situación en el caso de América Latina. Curiosamente, dos países que hasta hace cuatro semanas eran citados como ejemplos de desempeño. Y también nos debe asustar mucho que la pandemia parece estarse reactivando significativamente en China, en Japón, lo cual significa que otro país que lo había hecho muy bien hasta el momento, Japón, está en problemas también. En la segunda ola, el segundo brote, se está volviendo una realidad aún en países que tienen ciertas capacidades demostradas en el pasado. Eso significa que se vuelve absolutamente indispensable la trazabilidad y el aislamiento de los contagiados. Para eso hay que seguir protocolos muy estrictos y sobre todo aplicar usos de tecnología. En Costa Rica ahora el que se está poniendo de moda y el que están hablando es poner este tipo de, digamos, de llamaderos. Y perdón que les uso ese término, no el QR code, pero es que la idea es poner QR codes como llamaderos absolutamente en todo lado, en los buses, en las puertas de los comercios en todo lado. De manera que cuando uno entra, registra con su teléfono de forma tal que si alguien se contagia en ese bus o alguien se contagia en ese comercio, inmediatamente nos pueden notificar. Esto es mucho menos invasivo, ¿verdad?, que andar con todo el día conectado a una red donde nos están viendo los movimientos y más bien nos hace receptivos. Y por supuesto, en el momento en que seamos un caso sospechoso, debemos entrar en el ciclo de hacernos el examen y esto debe ser aplicado de acuerdo con un protocolo que ya existe, pero que por la falta de exámenes, ¿verdad?, que hemos tenido varios días de escasez de exámenes, pues no estamos pudiendo hacer la trazabilidad que esperaríamos. También esto no está implementado, esto todavía está a nivel experimental y de idea y desafortunadamente en Costa Rica, hace cinco semanas que perdimos el control de la trazabilidad, es lo que ha resultado en esta explosión de los casos. Y una de las principales razones para eso es la absoluta falta de confianza que existe de unos hacia otros y sobre todo cuando diputados, sindicatos, otros grupos sociales, partidos políticos, legisladores, andan en este momento con el tema de la UPAD, con el tema de las violaciones de datos, lo cual hace que la gente sea más reticente a participar en estas cosas que sin embargo son absolutamente indispensables. Si no hay trazabilidad, ¿verdad?, si no podemos realmente identificar a los asintomáticos a través de muchas pruebas, hacer miles de pruebas diarias. Costa Rica necesita hacer más o menos tres mil pruebas diarias para tener verdadero control de la pandemia, detectar el nexo epidemiológico de todos los contagiados. Entonces podemos llegar al punto donde colapsa el sistema de salud y en el momento que eso pase vamos a ver las cosas horrorosas que ya vimos en España, Italia, Nueva York, en Guayaquil, en algún momento vemos hoy en Sao Paulo, de ver fallecidos completamente fuera del sistema y de hecho eso se está convirtiendo en una realidad más general de lo que uno pudiera pensar. Ahora voy a mostrar unas cifras en eso. La trazabilidad obviamente es clave, ¿verdad? Entonces no perder eso de vista. Después hay que mantener la capacidad y el balance del sistema de salud y ya hemos oído al doctor Salas, al doctor Ruiz en varias ocasiones decir que a la velocidad que va la pandemia en agosto vamos a llegar al límite de la capacidad del sistema de salud. Eso realmente es muy preocupante, ¿verdad? Si no podemos mantener el balance entre las unidades de cuidado intensivo, la atención en camas y por supuesto todas las otras enfermedades y todas las otras cosas que el sistema de salud deben atender, pues otra vez volvemos a caer en esa situación. Entonces es indispensable ser exitosos acá, mantener esto y obviamente tratar de aumentar la capacidad del sistema que se hizo en el Centro Nacional de Rehabilitación. Ahora se está hablando de adecuar una segunda instalación. El problema es que equipar comunidades de cuidados intensivos en este momento es muy difícil porque hay escasez de equipos en escala global y en ese sentido, ¿verdad? Lo que nos queda entonces es la protección de los vulnerables y eso significa más aislamiento, más paralización de la economía, más protección de todas aquellas personas que por su perfil de edad o su perfil de salud, ¿verdad? Presión alta, tabaquismo, diabetes, en fin, muchas causas que aumentan mucho el riesgo deben estar aislados. Y eso nos pone en una situación sumamente compleja. No lo hemos hecho mal por el momento en la protección de los vulnerables, por lo menos en lo que se refiere a edad. Los mayores de 60 años representamos, desde el año pasado me incluyo, 16.6% de la población. Y cuando vemos el porcentaje de personas que han sido afectadas, ¿verdad? Entre recuperados, fallecidos, activos, pues no supera el 16.6% del total. Entonces, en ese sentido, tenemos una idea de que los vulnerables se han mantenido bien. Por otro lado, hay mucha preocupación sobre cuál es la realidad de la pandemia. Un estudio publicado por The Economist el 6 de julio decía que por cada caso identificado es posible que queden hasta 12 sin registrar y por cada dos muertes se da una tercera atribuida a otras causas. Sin una solución médica, que significa una vacuna o una cura definitiva, el total de enfermos va a llegar a entre 200 y 600 millones de personas en el mundo en el primer trimestre de 2021. Y el número de muertes, entonces, entre 1.4 y 3.7 millones de muertos. Y eso es suponiendo una tasa de mortalidad como la nuestra o como la de algunas naciones europeas. Si se le pone lo que está ocurriendo en Nicaragua o lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que ronda el 5%, pues si estamos hablando de 600 millones, ¿verdad? Podríamos estar hablando perfectamente de 30 millones de muertos. Entonces, estamos llegando a una situación extrema. Y la evidencia lo que muestra es que efectivamente, cuando se comparan las muertes registradas por COVID con el exceso de muertes, ¿verdad? Lo que está por encima de la proyección de muertes que debió ocurrir en el periodo, de acuerdo con las tasas normales de mortalidad, las diferencias son muy significativas. Y eso lo que significa es que hay gente que está muriendo fuera del sistema o aún dentro del sistema de salud, pero que no se están registrando como casos de COVID, a pesar de que sí lo son. Posiblemente, relativamente asintomáticos, pero donde el COVID es el disparador de algo más que los está afectando. Entonces, lo que tenemos es una pandemia terrible, fuera de control en nuestro país, que todavía no está controlada ni aún al nivel médico más básico, no solo porque se registran muertes o no se registran muertes que se debieran registrar, sino porque el número de casos que realmente está ocurriendo por la vía asintomática y por lo tanto contagiando a otros es muy superior a lo que se deja ver. Si no fuera suficiente el miedo de la pandemia, esta pandemia tiene efectos en muchas otras direcciones. En primer lugar, ¿verdad? A nivel de bienestar humano y progreso social, esto afecta la nutrición y el cuidado médico básico, obviamente a través de la economía en buena parte, empieza a tener impacto en la seguridad, está teniendo impactos muy profundos en la educación básica y en la educación superior, sobre todo la técnica, afecta la inclusión, la libertad, el ejercicio de los derechos y, por supuesto, la salud y el bienestar. Lo único que parece haber mejorado es el acceso a información y comunicaciones, desafortunadamente demasiada información algunas veces y no muy verificable y algún impacto positivo en términos ambientales, pero que se va a disipar relativamente rápido y que además no cambia las tendencias grandes de cambio climático y otras formas de deterioro ambiental. Cuando medimos el impacto social por los objetivos de desarrollo sostenible, y esto es de una publicación del PNUD, no mía, no un análisis mío, básicamente 13 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible son impactados por la pandemia de manera negativa, incluyendo la posibilidad de lograr alianzas para alcanzar los objetivos, porque la pandemia está poniendo tirantes en la confianza y ya lo vamos a ver de manera específica. En el caso de Costa Rica, cuando vemos la distribución de la riqueza por quintiles, ¿verdad? Y cuál es el nivel de ingresos de cada uno de los quintiles por día, para compararlo con las cifras diarias, con el costo de Costa Rica, ¿verdad? La pobreza 6.02, si fuera mundial sería pobreza crónica, no sería pobreza absoluta, pero el hecho es que nuestro costo de vida es tanto más alto que el promedio mundial, que se vive en pobreza con un ingreso de menos de 6 dólares por día. Y se vive en una clase media baja, bastante sufrida, incluso con un promedio de 13 dólares por día para cubrir todas las necesidades. Ahora, cuando otros países ven esto, dicen, pero entonces Costa Rica está muy bien. Bueno, relativamente, si medimos la pobreza solo por ingresos, así sería. Sin embargo, nosotros sabemos que hoy la pobreza se mide de manera multidimensional y que un quinto de la pobreza es determinado por el nivel de acceso a la educación, por la vivienda y la conectividad, por el acceso a servicios de salud, por el empleo y la calidad del empleo, y por el acceso a los mecanismos de protección social del Estado. Y en ese sentido, en Costa Rica hay debilidades muy marcadas en porcentajes significativos. Por ejemplo, el 10% vive en hacinamiento en condiciones normales en su vivienda, 21% sin internet, 30% prácticamente sin segura de salud, 30% con incumplimiento de otros derechos laborales, fuerza fuera de trabajo por obligaciones. Esto obviamente es del último estudio que es previo a la pandemia y baja formación del capital humano, en otras palabras, escolaridad por debajo de lo que se esperaría para su nivel un cuarto de la población. Por cierto, que esto no tiene una distribución uniforme, en la región central es de 15%, pero en la región Huetar Caribe, Huetar Norte, Brunca, superan el 30% y 30% respectivamente, lo cual significa en esencia que en nuestra Costa Rica, no gama, no gran área metropolitana, un tercio de la población vive en alguna forma de pobreza multidimensional. También, como sabemos, en los últimos años la distribución de la riqueza en Costa Rica se ha empeorado significativamente y, de hecho, ahora que, entre comillas, orgullosamente somos miembros de OCDE, pues aquí queda muy claro que tenemos la peor distribución de riqueza de la OCDE, ¿verdad? Inclusive por encima de Chile, Colombia y México, solo para que nos asustemos un poquito de cuán desiguales nos hemos vuelto. Y cuando analizamos la trayectoria de la pobreza total a través del tiempo, vemos que hemos sido incapaces de mover. La verdad, esta es pobreza por ingresos, no multidimensional. Pero entonces, en cualquiera de las formas que midamos la pobreza, teníamos un problema gigante entrando en la pandemia y ese solo se ha empeorado. Cuando vemos el impacto económico de la pandemia y lo analizamos por sectores, pues hay algunos sectores que claramente van a ser ganadores por las circunstancias de la pandemia. Hay otros, que incluye la educación, que van a estar en esta situación intermedia dependiendo de cuán rápidamente se puedan adaptar a las nuevas condiciones. Y muy rápidamente, conforme avanzamos hacia la economía de servicios, recreación, turismo, etcétera, esto se va poniendo realmente trágico. Bueno, por supuesto, resulta que nosotros somos una economía hoy donde el turismo representa, cuando lo vemos como clúster, hasta el 11% del empleo y el 9% del PIB. Entonces, nos golpea de manera muy significativa. Y en ese sentido, ¿verdad? Esto lo vamos a ver en detalle ahorita. Los impactos económicos son enormes, pero es importante verlo por sectores, porque debiéramos haber algunos sectores que pudiéramos impulsar a servirnos como motor, otros que tenemos que asegurarnos de adaptar a las nuevas condiciones y otros que vamos a tener que trabajar en buena parte con creatividad y política social para poderle dar una respuesta a quienes dependían de él. En consecuencia de todo lo anterior, el desempleo es alto y creciendo, ¿verdad? Esto es del reporte de la OCTE, reportaba 17%, un reporte que terminó de hacerse, dicho sea de paso, en abril pasado, así que estas cifras han empeorado. Y de hecho, ya el mismo INEC reportó que ya estamos arriba de 20%, en 20.1% de pobreza, perdón, de desempleo, con 26% en la desocupación de las mujeres que están buscando empleo, ¿verdad? Esto el INEC mide por la intención de trabajar. Y eso quiere decir que estamos pasando de cerca de 500.000 a cerca de 700.000 personas afectadas por el desempleo en total. Y como consecuencia también de la pandemia, muchas de las pequeñas empresas, micro y pequeñas empresas, formales e informales, pues están dejando de operar al no tener un patrimonio profundo, no tener ahorros, no tener siquiera la capacidad de salir a trabajar, pues se van a la quiebra y desaparecen. La informalidad del empleo, por otro lado, en nuestro país es gigantesca, es de 47%, ha variado en el tiempo, pero muy claramente esto está tendiendo a crecer en este momento. Y eso lo que significa es que uno de cada dos empleados no tenía de por sí acceso a la seguridad social, a pensiones, al Banco Popular y a una serie de otros beneficios donde debiera, de alguna manera, descansar nuestra red social durante esta situación. La productividad, otra vez, cuando nos comparamos con OCDE, ahí superamos solo a Colombia, entre todas las naciones de OCDE, muy lejos del promedio. Y esto es reflejo, precisamente, de la cantidad de empresas informales, que obviamente no están midiendo la productividad, sino el flujo de caja diario que se les genera. Y por otro lado, una cantidad grande de micro, pequeñas y medianas empresas formales, que no están al nivel de tecnología y competitividad que requieren los mercados internacionales. De manera que ni siquiera podemos decir que somos muy competitivos, somos muy competitivos en la zona franca, somos muy competitivos en el turismo y en algunos otros sectores. Pero nuestra economía general, ¿verdad? Esa que sostiene a cuatro millones de personas por vía directa o indirecta, pues realmente tiene una productividad pobre. Y vamos a ver eso en la recuperación, convirtiéndose en un lastre importante. La economía informal, que como dijimos, representa hasta el 47 por ciento del empleo. Necesita generar ingresos diariamente. Un alto porcentaje, obviamente, es autoempleo. Es muy vulnerable al distanciamiento social, ¿verdad? Traer al plomero, traer al jardinero, ir a comprarle carne a esa señora, pues es muy difícil en términos de distanciamiento social. No tienen ahorros y no tienen bancarización. Afortunadamente, en esto es lo mejor que ha hecho el gobierno fue poder abrir esas ya más de 500 mil cuentas en una forma expedita y que muestra lo que es posible hacer cuando queremos. Obviamente, en estas condiciones, ¿verdad? Este tipo de economía hay mucho menos acceso a facilidades e insumos de higiene y no hay seguridad social ni acceso, por lo menos fluido, a los servicios del Estado. Eso, afortunadamente, está cambiando relativamente. Ahora, nuestra competitividad general tiene tres debilidades muy marcadas. Una en infraestructura, conocida desde hace tiempo. Una que tiene que ver con la rigidez del mercado laboral. Es muy costoso contratar y despedir. Esto, afortunadamente, se ha flexibilizado durante la pandemia y la dinámica de los negocios hace que sea muy difícil emprender. Y eso, claramente, emprender en la formalidad deja de ser una opción durante la pandemia y, sin embargo, es una de las cosas que son fundamentales durante la pandemia. Esto es detalle que ahí se los dejo. Solo quisiera resaltar lo que estoy diciendo, ¿verdad? La burocracia estatal, somos el país 124 entre 140 que miden la competitividad. En la prevalencia de tarifas no arancelarias en comercio internacional, somos 116 entre 40. Y en el tiempo para empezar un nuevo negocio, 107. Esto es entre los 140 países que miden la competitividad, ¿verdad? No necesariamente en el índice doing business. Ahí tenemos una posición diferente. Por otro lado, el país tiene una capacidad y una vocación de innovación importante. Este es uno de mis favoritos de tiempos recientes, ¿verdad? Anunciado el 15 de junio esa alianza que hizo Corsera con Costa Rica y que me imagino que a ustedes y a mí en el Incae y en Leeds University nos pega un susto. Pero francamente lo que muestra es el salto que se puede dar, ¿verdad? No solo ya y la idea esta de que vamos a tener que competir no solo entre nosotros, sino realmente hoy competir con una revolución digital que se nos viene encima y que va a ser inevitable, pero que por otro lado, a través de la tecnología, a través de la innovación, abre espacios increíbles para el estudio. Puse el tren como un símbolo también de otro intento de modernización que tiene que ver con integración social, con integración de la ciudad, modernización, carbono neutralidad, reducción de emisiones, en fin, con tanta cosa, ¿verdad? Y es un símbolo del pensamiento que podemos tener aún en momentos difíciles, ¿verdad? Y a mí me parece que es importante capturar esas ideas y además, ¿verdad? Miles de ideas desde innovación doméstica, ¿verdad? Para mejorar la dieta, cambiar el gasto, obviamente todo lo que tiene que ver con teletrabajo. En las empresas, innovación que tiene que ver con teletrabajo, desarrollo tecnológico, flexibilización de costos, nuevos canales y mecanismos de venta y entrega, cambiar la experiencia de cada cliente en su relación con la empresa, cadenas de suministro, biónica suena un poquito elevado, pero básicamente es con una relación cambiada entre la tecnología y las personas. Y en ese sentido, la innovación tiende a dar saltos importantes, ¿verdad? Las necesidades digitales de las personas cambian también la forma como nos relacionamos con ellos y esto es esencial tenerlo en mente, porque vamos a una economía, y esto curiosamente lo cogí de una presentación del Banco de Guatemala, pero es que me encantó, que no solo tenemos el resurgimiento de los brotes, el mayor número de cierre de empresas que estamos viviendo, el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, la creciente tensión comercial y geopolítica que vivimos, ¿verdad? Y que de alguna manera nos afecta. Y con líderes como Trump, de un lado, Bolsonaro, AMLO, Putin, ¿verdad? En fin, son líderes tan curiosos, para no ser una palabra más grosera, que realmente crean una incertidumbre encima de la gran incertidumbre que trae la pandemia. En el impacto macroeconómico, el balance financiero del gobierno va a ser desastroso, ¿verdad? El déficit va a crecer, aquí lo ponen en 8.6, pero esto va de camino a como vamos, en mi opinión, a 10% o más. Cuando vemos los escenarios, ¿verdad? El escenario de un solo brote, escenario de un segundo brote, nos habla de un déficit de 9.1, ¿verdad? De una deuda ya llegando al 70%, y para 2021, muy poco alivio, ¿verdad? Y esto es suponiendo un plan fiscal y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La deuda va a estar como mínimo en 67%, y el problema de esa deuda es que con la recalificación que nos hicieron, nuestra deuda va a ser cara, ¿verdad? Puede ser, pues se puede renegociar y tratar de reestructurar un poquito por algunas negociaciones que venían en marcha, pero en general vamos a tener una deuda bastante costosa, lo cual significa que la carga de intereses va a ser significativa. Y como si no fuera poco eso, cuando vemos a nuestro contrato social y a nuestro orden institucional, ¿verdad? Básicamente esto es un video de los sindicatos diciendo que no aceptan ninguna reducción, la Cámara de Comercio pidiendo que se cese en los cierres, la Cámara de Restaurantes diciendo que ya están cayendo en pobreza, el conflicto entre lo privado y lo público manifestándose de mil maneras. Pues hoy agarré al pobre Rodrigo Marín, ¿verdad? Yo no sé si tan pobre que lo agarraron pescando y entonces tuvo que renunciar, pero básicamente como un símbolo de que cualquier cosa puede ser usada en nuestra contra, más el audio apocalíptico de Carlos Alvarado, ¿verdad? El laupad y todo lo que eso ha significado, básicamente desconfianza. Entonces imagínense ustedes en esa situación que estamos viviendo, con la que se está viviendo a nivel global, y nosotros en un ambiente de creciente y profunda desconfianza. Ahí tenemos que cambiar nuestro cassette mental, nuestro chip mental, porque estábamos en una pésima situación fiscal con crecimiento muy lento, ¿verdad? Teníamos que pensar en cambiar y modernizar el modelo fiscal del país, incluyendo el tamaño general del Estado, la triamitomanía famosa, el modelo de empleo público vigente, esas tres cosas. Hay un proyecto que se llama Costa Rica Fluye, había un proyecto de revisión del empleo público ante la Asamblea Legislativa, no se ha hablado con seriedad de hacer un ajuste en el tamaño del Estado, pero bueno, es parte de lo que se espera. En términos generales, y más después de la pandemia, el sector productivo formal dice, ya cargamos con altos impuestos, y realmente aumentar los impuestos a quienes deben estar invirtiendo en este momento en general no es una buena idea, y hay que tener claras las prioridades y la calidad de la inversión y el gasto, ¿verdad? Cualquier inversión que se decida hacer y la estructura del gasto debe mantenerse o debe enfocarse a lo que tenga que ver con la política social primero y con la reactivación después. Pero como en este país hay tantas leyes que tienen el gasto constitucionalmente amarrado, entonces se vuelve imposible darle flexibilidad, y eso nos lleva a una situación donde vamos a ver caer el consumo, las exportaciones, las inversiones, aumentar el desempleo, la informalidad y la pobreza, una presión migratoria creciente, ¿verdad? Sin duda alguna. Muchas empresas y familias que no van a poder honrar sus deudas, y esto va a poner en riesgo el sistema financiero, comercial y bancario, sobre todo los bancos, las financieras, ¿verdad? Aquellos que tienen muchos créditos personales son los que se ponen en verdadero riesgo y los que son financiistas históricos de MIPIMES. Un déficit fiscal de 7% y deuda de 60% para empezarnos nos ponían a muy pocos grados de libertad y los brotes de la enfermedad que inevitablemente se van a seguir dando. El resultado de eso es una caída profunda del bienestar social, de la capacidad de crear riqueza, de la macroeconomía y afectación de los mercados de capital, se pone en riesgo nuestro contrato social, en el ambiente no hay un cambio que valga la pena mencionar, y tal vez en la innovación y la tecnología veamos algunos cambios positivos si nos enfocamos en capturar toda esta innovación y sistematizarla para nuestro bienestar. Veníamos con nadadito de perro, ¿verdad? En 2020 crecimos menos de 3%, el 2020 ya sabemos que va a ser profundamente negativo, independientemente de lo que pase en adelante, el 2021 difícilmente va a ser mejor, y ¿verdad? Ya no venimos con nadadito de perro, ahora se nos está ahogando el perro, literalmente, y en ese sentido hay que hacer algo. Y ese hacer empieza en primer lugar por entender que esto es un enemigo común y que cada uno de nosotros, desde el sector, nosotros que estamos en la educación, el sector productivo, el gobierno, gobiernos municipales y aún el sector internacional, tenemos que tener un punto de partida común y unirnos todos para trabajar contra el virus. No hay otra forma. Este no es el momento de tener discusiones ideológicas. Aquí sí que aquello de que lo perfecto es enemigo de lo bueno se vuelve absolutamente indispensable tenerlo enfrente todo el tiempo. Las soluciones perfectas para las inversiones, las soluciones perfectas para cada paso que demos, no pueden estar, no puede haber intransigencia política, no puede haber intransigencia de los diferentes sectores para que avancen las cosas importantes. Tenemos que avanzar hacia la apertura segura de la economía, ¿verdad? Y eso significa respetar todo tipo de protocolos, ¿verdad? Sin duda alguna. Taiwán, desde el día uno, puso mascarillas, aisló los puestos de trabajo, puso alcohol disponible en la entrada de todos los edificios, en la entrada de los buses, adecuó las cargas, cambió los protocolos de entrada y salida, adecuó las horas de entrada y salida para bajar las aglomeraciones en diferentes momentos, nunca dejó de operar y es el país que lidera en términos que los impactos de la pandemia, pero también en términos de los impactos económicos, han sido mínimos. Es posible hacerlo y yo creo que si no nos movemos hacia eso, vamos a sufrir mucho más. Para hacer eso, ¿verdad? Cada apertura debe ser una combinación de riesgo de contagio. Hay que determinar en cada sector cuál es el riesgo existente, cuál es el impacto social de que ese sector no opere, cuál es el impacto económico en el tamaño de la esfera de que ese sector no opere y cada uno tiene un protocolo aplicable, uno que es general y uno que es a la medida de los niveles de riesgo. Esto está hecho desde finales de abril. Esto debiera ser implementado en detalle, con exactitud y sobre todo con grandes sanciones para los violadores. No voy a entrar en el detalle de explicar esto. Cada uno de esos protocolos tiene 12 niveles o 12 áreas de acción, ¿verdad?, que tienen que ver con tamaño de grupos, gestión de riesgos, transporte hacia y desde el lugar, limpieza, ventilación, en fin, con un montón de cosas y existe para cada uno de los seis niveles de alerta que se manejan. Entonces, realmente aquí es un asunto de ponernos serios y sobre todo de que cada empresa o cada institución, universidades, en nuestro caso, los aplique como debe ser, protegiendo a los vulnerables, sacando al teletrabajo a todos los que se pueda y formando burbujas laborales de acuerdo al nivel de riesgo de cada proceso, de cada tipo de puesto, para estar seguro de que si alguien se enferma, pues sacamos un departamento, pero no hay que cerrar completamente una organización o empresa. Tenemos que operar así y ya vamos a ver por qué. Tenemos que enfocarnos simultáneamente en cuatro objetivos, entonces garantizar la seguridad sanitaria, desacelerar la caída de la economía, mantener el comercio internacional y desplegar una red de políticas sociales que protejan nuestro contrato social. Tenemos que enfocarnos en reactivación, que implica desplegar la política social, la reestructuración de las cargas crediticias y la reasignación de recursos hacia donde harán mayor diferencia, activar la inversión pública y muchas alianzas público-privadas en temas que son clave hoy para que esto no solo se mantenga operativo y creciente, sino que dé un salto, reasignar recursos y reducir las cargas fiscales, concentrar por vía de contratos la demanda del Estado en sectores operativos y asegurar la continuidad operativa de los nodos estratégicos en las cadenas de valor clave para el país. Tenemos que promover la continuidad operativa de las cadenas de valor más importantes encontrando dónde están, aquí esto es una ilustración, esto no aplica para ningún sector en particular, cuáles son los nodos estratégicos, aquellos que tienen que funcionar para que esto pueda seguir funcionando, dinamizando el comercio internacional, no podemos perder un mercado, no podemos perder una exportación, no podemos dejar de importar aquello que necesitamos para nuestra calidad de vida y por lo tanto el comercio debe funcionar y Procomer tiene un trabajo excelente avanzado en ese campo. Necesitamos promover transporte público seguro, la gente tiene que poderse movilizar a donde va y sin entrar en detalle ya hay protocolos totalmente desarrollados para ese propósito. Tenemos que apoyar a las micro y pequeñas empresas formales e informales, suavizando los requisitos de calificación de las informales y permitiéndoles recibir todos los beneficios y accesos, todo el acompañamiento que tienen las empresas pequeñas y micro formales y en ese sentido, esto empieza por asegurar que no sufran a nivel humano y para eso el proyecto del gobierno tiene muchos elementos y hay que profundizar el despliegue de estas políticas sociales, fiscales y crediticias. Desafortunadamente los tres meses que muchas de estas leyes inicialmente representaron apenas dieron para el arranque. Esto va a haber que sostenerlo a través del tiempo. Pero ¿cómo hacerlo si no hay una repriorización fiscal y todavía es necesario mantener el 8% del FES y mantener tal porcentaje para el PANI y en fin, tener una serie de porcentajes obligados que no nos dan la flexibilidad para manejar esto? La rigidez es posiblemente nuestro mayor problema. Claramente el sistema de banca para el desarrollo y el plan de alivio, 200 pymes, es fantástico, es un buen titular, pero no es ni siquiera un arranque serio en términos de la cantidad de empresas y familias a las que debiéramos estar llegando. Ha habido más de 900 mil aplicantes para el bono proteger, hay más de 500 mil otorgados, otros que todavía están en estudio, pero 900 mil personas, supongamos que son 600, nada más 600 mil personas, por una familia promedio de 4.1 y suponiendo un 20% de duplicidad, estaríamos hablando básicamente de 1.800.000 personas que hoy dependen del bono proteger para llenar todas sus necesidades. Necesitamos reactivar el sistema educativo. Una de las crisis que más me preocupa a mí es que la deserción se está aumentando, la exclusión, que no es deserción voluntaria, sino simplemente exclusión, porque ya no aguanta el sistema en las condiciones que está y nos está empujando hacia afuera. Y eso significa, y esto sale de UNICEF, la necesidad de concientizar y lograr el apoyo de las familias, preparar los centros educativos y su personal, adaptar el proceso y los contenidos de la educación. Y otra vez, no me quedo en el detalle porque se hace muy largo, pero el UNICEF ya tiene todo un protocolo bien desarrollado que incluye el uso de radio, televisión, internet, etcétera, para llegarle a todo tipo de estudiantes y en todas circunstancias. Y si todo esto no fuera suficiente, ¿verdad? Yo no sé si ya tienen ganas de salir en carrera, pero en primer lugar hay que hacerlo porque la inmunidad va a tardar mucho en llegar, ¿verdad? Si te esperamos inmunidad de rebaño que requiere con este virus por lo menos un 60% de contagio, no se va a dar. Aún en Madrid, Londres y Nueva York, el contagio apenas llega a menos de 20% hoy en día y francamente para que lleguemos al 60% significa tantos muertos, tanto sufrimiento que yo espero que no sea por rebaño que vayamos a llegar ahí. Por otro lado, la semana pasada hubo buenas noticias relativas. Se dijo que por lo menos dos de las empresas, Moderna y Roche, estaban cerca de una vacuna factible que ya iban a pasar a la etapa de pruebas posiblemente a finales de agosto, principios de septiembre, lo cual daría una vacuna factible si se hace eso de una manera muy abreviada en diciembre o enero. Y uno dijo que tenía la capacidad de producir 500 millones de vacunas y el otro 100 millones. Eso estamos hablando básicamente de un 8% de las vacunas que se necesitan a nivel mundial. Entonces, para que eso llegue al brazo de los costarricenses, posiblemente estamos hablando finales de 2021 o principios de 2022. Claramente hay muchos instrumentos, algunos de los cuales he mostrado yo acá, que si los usamos bien y los usamos para analizar y generar el tipo de políticas que debemos estar pensando, pues debiéramos poder avanzar esto con mucho cuidado. Es un marco de seis áreas, de seis dimensiones, y es importante que esas seis dimensiones se vayan balanceando para que no haya una crisis humanitaria, no haya una crisis económica, se aproveche la innovación, se aproveche de alguna manera la mejora ecológica, no colapsen los mercados de capital y causen un pánico total y por supuesto que la macroeconomía caiga lo menos posible, sobre todo mantener nuestro contrato social trabajando en crear confianza y sobre todo en ser uno parte de la solución desde donde quiera que esté. Porque al final necesitamos balance y manejo adecuado entre la seguridad sanitaria y la protección de los vulnerables, la mitigación de los impactos económicos, el desempleo y la estabilidad macro, y proteger el progreso social y minimizar el incremento de la pobreza. Esas son las tres agendas que tenemos que manejar en simultánea y eso hay que hacerlo controlando la pandemia, haciendo una apertura segura y sobre todo estando muy claros de que debemos proyectarnos en una forma diferente hacia el futuro. Perdón, Orfo, segundo. Solo firmo ahí. Bueno, perdón. Esta no era la mejor hora, supongo, pero era la única que tenía. Disculpas. De todas maneras, lograr este balance entre estas tres áreas es absolutamente indispensable porque no hay otra forma en que nosotros podamos salir adelante. Si nos concentramos al 100% en evitar muertes por COVID, muy rápidamente vamos a ver muertos fuera del sistema por otras causas, muy rápidamente vamos a ver una rebelión social, vamos a ver agotamiento del sector productivo, y si se nos rompe el contrato social, entonces sí que perdemos todos. Hace una semana y media, Jonathan Smith, epidemiólogo de la Universidad de Yale, dijo lo siguiente, estamos al inicio del trayecto de esta epidemia. Y no es que estemos fallando, sino que el enemigo al que nos estamos enfrentando es muy bueno en lo que hace. Esta no es mi opinión, dice él. Es la matemática implacable de las epidemias a las que sus colegas y él han dedicado sus vidas. Hay que mantenerse firmes y solidarios con la certeza absoluta de que lo que hacemos salva vidas. Incluso si hay gente que se enferma y muere, uno puede sentir la tentación de rendirse, no lo haga. Y lo mismo aplica para lo económico, ¿verdad? Yo puedo poner aquí a diez economistas, Krugman o Stiglitz y otros que han dicho, estamos al inicio de esta recesión, no es que estemos fallando, sino que estamos colapsando porque esto es inédito en términos de cómo se está manejando y cómo impacta. Y no es la opinión, es la matemática implacable de las recesiones que sus colegas y ellos a los que sus colegas y ellos han dedicado en las vidas. Y el mensaje es el mismo, hay que mantenerse firme y aquí subrayaría solidario. Tenemos que asegurarnos de desplegar una política social consecuente de reactivar la economía tanto como se pueda con suficiente seguridad. Y por eso, desafortunadamente, se le llamó la danza y el martillo, ¿verdad? Que ahora ya se usan en contra, como todo en Costa Rica. Ahora dice, martillo para los pobres, danza para los ricos, martillo para el sector productivo, danza para los empleados públicos, ¿verdad? Ya lo convertimos en una caricatura negativa, pero el hecho es que esto va a tener que tener una ondulación en lo económico, en el manejo de la pandemia y en la medida que aceptemos y manejemos eso con balance es indispensable. Y tenemos que hacer esto maravillosamente bien porque mientras todo esto pasa, el mundo sigue en cambio climático, ¿verdad? Ya se nos olvidaron a la mayoría los incendios de Australia que nos tenían horrorizados. No sé si tuvieron oportunidad de leer del deshielo de este año en Siberia que literalmente partió edificios a la mitad. El cambio climático sigue avanzando y va a significar sequías, inundaciones, huracantes, desertificación, escasez de alimentos, fallas productivas. Realmente esto no se ha detenido. Teníamos ante nosotros el reto de la cuarta revolución industrial y hemos visto cómo se aceleró en esta pandemia, pero tenemos que llevarlo al diseño, a la agricultura, a la educación, a comunidades inteligentes, afectar la vida de las personas y las organizaciones en un sentido positivo porque de aquí vamos a salir con una forma totalmente diferente de manejarnos. la desigualdad que ya era una bomba de tiempo, ahora lo debe ser todavía más. Estas cifras no son inventadas, son del reporte anual sobre patrimonio mundial de Credit Suisse. Menos del 10% de la población del mundo concentra el 84% de la riqueza y los consumidores se van a volver si ya venían siendo más selectivos y exigentes después de la pandemia todavía más. Van a cambiar la forma como ahorran, la forma como viven, la forma como manejan su salud, como se alimentan, como se movilizan por el mundo. Todos esos cambios tenemos que pensar que vienen y vienen de manera acelerada y ojalá que nosotros en vez de rechazarlos y ponernos a defender sistemas que ya no valen la pena, los abracemos y encontremos la forma de dar el salto. La globalización y la competencia global van a seguir creciendo. El motor de la economía mundial desde 1960 ha sido el comercio internacional que ha crecido 43 y media veces mientras la economía global creció ocho veces y media nada más. Eso da posiblemente un sentido claro 43 a 8. El comercio ha crecido cinco veces más que la economía y ha sido su motor indiscutible. La interconectividad hoy es total de todo, no solo de todo lo que hacemos, de todos los países, de los mercados financieros, del comercio, sino realmente que de todo. Coursera está empezando a educar 50 mil personas en Costa Rica y qué significa eso para nuestras universidades, no tengo ni idea, ya veremos. Sí sabemos que nos va a obligar a cambiar y nuestros problemas no han desaparecido, ¿verdad? Este es el tercer gran impacto global en lo que va de este siglo, el 9 de septiembre del 2001, la recesión de 2008-2009, ahora el SARS-CoV-2, el COVID-19, ya habíamos tenido un par de ejercicios de pandemias de los que aparentemente solo Corea del Sur, Taiwán, Japón y Singapur aprendieron, tenemos todos los conflictividad internacional que cambia precios de los commodities y nosotros, catástrofes naturales, huracán Oto para situar uno, desempleo masivo, crimen organizado creciente que ante el desempleo se vuelve un problema mayor, creciente desconfianza, percepción de impunidad ante una cantidad de casos de corrupción que se dan, excesos burocráticos, lo cual hace que los costos de transacción en nuestra sociedad sean enormes y que por lo tanto cueste mucho hacer cada cambio. Confianza, necesitamos crear confianza, bajar los costos de transacción para poder avanzar, porque en ese mundo donde teníamos seis áreas, el bienestar colectivo, la creación de riqueza, la innovación y la tecnología, los recursos naturales, las macroeconomías y los mercados de capital y las instituciones y el contrato social, hoy van a estar sometidas a una cantidad de presiones que acabo de mencionar y que no repito, que hacen que este sea posiblemente el momento de mayor exigencia de cambio en la historia. Como todos los ciclos se han acortado y todos los cambios se han acelerado a través de la conectividad, la internet, la internacionalización de las economías, el comercio, etcétera, pues entonces todo lo que pasa ahora se refleja en las seis áreas a una velocidad superlativa y no importa cuál sea el punto de partida o el punto de entrada en el sistema. Entonces, el futuro será mejor solo si nos unimos para enfrentarlo, de eso no cabe duda. La única manera es sustituir todo este pleito del COVID por un cambio absoluto, un cambio de dirección que nos lleve hacia un futuro más próspero, equitativo y sostenible. Eso va a requerir en nuestro caso cambios importantes, una gran alianza público-privada para avanzar en general y muchas apps específicas para inversiones clave, invertir en cerrar brechas determinantes de nuestra productividad, no podemos seguir con la productividad creciendo al ritmo que venía, una reforma educativa que merezca el nombre, una reforma profunda del Estado que acabe con el reinado de la burocracia, se atreva a vender algunos activos, cierre instituciones obsoletas, reduzca los costos de transacción en toda la economía, una modernización de la estructura fiscal del país, mejores impuestos y simplificación del régimen de contribución, un recorte estratégico y fuerte del gasto público de bajo retorno y combate a la pobreza y desigualdad basando en oportunidades de empleo y transferencias sin babosa, como decía don Abel Pacheco, la babosa que va dejando su baba y que cuando llega a su destino es la mitad de lo que era, eso le pasa a nuestro gasto social. Esto incluye empresas que tienen que cambiar su naturaleza y desplegar estrategias con propósito, incluir en ellas inversiones de impacto, creación de valor económico y social, sentirse parte de la comunidad en tiempos normales y más aún en estos momentos de excepción, su gobierno institucional o corporativo debe ser moderno y representativo de la visión y del contexto, sus ejecutivos capaces y comprometidos con los cambios que estábamos viendo y toda la cultura debe ser de una ética superior, ética aristoteliana, ética de nicómano, aquella de la excelencia en todas las actividades de la empresa, no es solo la ética de no robar, es la ética de cero negligencia, la ética de excelencia en cada actividad, en estas circunstancias, estando tan hundidos, ninguna otra actitud es aceptable, solo así podremos regresar a nuestra normalidad, que va a ser nueva, no tengo idea exactamente de cuánto vamos a cambiar, pero que debe estar construida sobre las fortalezas de la anterior y consecuente con todo esto que el futuro nos exige. entonces, señoras y señores, tenemos una pandemia global, una recesión global, una pandemia local descontrolada, una recesión global nacional creciente, una desigualdad y pobreza crecientes con base en un desempleo que no se detiene y la única solución es unirnos todos en primer lugar, invertir en la confianza y atrevernos a reestructurar lo que haya que reestructurar para salir adelante en un mundo que no solo nos está retando ya por la pandemia, sino que nos venía retando desde antes con megatendencias que son mucho más duraderas y que van a seguir acompañándonos por mucho tiempo. Muchas gracias. Roberto, muchísimas gracias por esta generosidad tuya donde has compartido con nosotros lo que se nota es un estudio permanente y profundo de la situación de Costa Rica en el mundo. Después de todo lo que has presentado me alegro que terminaras con una nota de esperanza y mostrándonos un camino donde podríamos colaborar y contribuir. Habíamos pensado que las personas podían hacer preguntas y ponerlas en el chat y que doña Elvira las iba a recoger. No tenemos ni una sola. Yo no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta si necesitamos segundos para... Tengo una en el chat que me parece muy interesante. A ver. Me están viendo a mí, ¿verdad? Ya no las filminas. Sí. Yo veo las dos. Yo veo las filminas y te veo a vos también. Listo, ahora sí. No sé si tienes una en el chat, yo no la estoy viendo, pero también Carlos Figueroa tenía otra pregunta, pero tal vez respondes esa. Es de don Carlos Figueroa la que estoy viendo. Dice, la pregunta es ¿cuáles son esas fortalezas principales sobre cuáles sustentar la reactivación? Costa Rica tiene cuatro fortalezas muy particulares históricamente. La primera de ellas es su amplísima diversificación productiva y comercial. Nosotros exportamos casi cuatro mil, bueno, casi no, más de cuatro mil productos a 167 naciones del mundo. Y es muy importante, por eso es que la parte del comercio internacional para mí es esencial, porque si podemos mantener esos motores funcionando, y al decir funcionando, yo sé que algunos se van a deprimir más que otros, pero teniendo cuatro mil y pico de oportunidades es esencial como la fortaleza principal, digamos, en lo que es reactivación y dinámica económica. La segunda es que es un país que si bien es cierto, no hemos optimizado nuestra situación tecnológica, la demostración que ya se dio abriendo casi 600 mil cuentas bancarias en menos de 60 días muestra que cuando tenemos la voluntad de hacer estos cambios, la tecnología y la capacidad de modificar la tecnología está disponible. y este es un momento donde todo lo que tenga que ver con transferencias, trámites, contactos, dinámica, etcétera, debiera estar ahí. Tenemos financiados ya créditos que forman parte de esa enorme deuda externa, una cantidad grande de proyectos de infraestructura que si bien es cierto va a ser difícil que el gobierno los aborde, yo creo que se pueden abrir muy rápidamente a fideicomisos y alianzas público-privadas para que por medio de esa inversión se genere empleo, se reactive economía, se pongan a funcionar muchísimas cadenas de valor y entonces ese inventario de proyectos de infraestructura que no son solo de carreteras y el tren, que son los que se discuten siempre los pasos a desnivel, que tienen que ver con construcción de colegios, que tienen que ver con construcción de ebais, que tienen que ver con temas que son fundamentales acá, pues me parece que es una tercera fortaleza de la cual podemos partir y la cuarta es nuestra tradición de tener una institucionalidad social activa, mal que bien con todos sus defectos el IMAS, FODESAF, la Caja del Seguro, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Sistema de Banca para el Desarrollo, en fin, hay una institucionalidad activa que tiene que ser reenfocada, que tiene que ser adaptada al momento, obviamente la Caja lo tuvo que hacer porque ellos están en el frente de batalla, por así decirlo, estas otras instituciones tienen que escoger dentro de esta estructura cuál es la mejor forma de descargar sus capacidades únicas para realmente hacer una diferencia en la dinámica social del país y a través de esto sustentar el contrato social, aprovechar este impulsito de reactivación local, la diversificación estructural y sobre todo el impulso tecnológico que debiera generar una dinámica interesante. Entonces, hay varias cosas en las que este país tiene fortalezas estructurales que debieran ser aprovechadas. Don Freddy pregunta ¿hacia qué tipo de mundo nos dirigimos cuando termine la pandemia? ¿Cambiarán los patrones de consumo? Sí, me referí de manera muy específica a eso. Lo que pasa es que aquí hay que dividir esto en tres. Los ricos ya estaban cambiando sus patrones de consumo y cuando digo los ricos no me refiero a los mega ricos sino la clase alta de nuestros países ya eran gente que valoraba más las experiencias que la posesión, gente que estaba moviéndose hacia sistemas de transportes eléctricos, gente que estaba buscando mayor ecoeficiencia y comprometiéndose con cosas como el reciclaje, que de alguna manera su educación, su conciencia, su disponibilidad de recursos, energía solar, doméstica y empresarial los estaba moviendo a una transformación. Bueno, a esto ahora se le suma toda esta aceleración del cambio de la que veníamos hablando, tanto porque la oferta va a cambiar, porque la tecnología de entrega y la implementación va a cambiar, como porque la gente no va a querer exponerse, va a haber más teletrabajo, va a haber más comida saludable, va a haber menos circulación en lugares innecesarios, más comercio electrónico. Entonces, con todos estos cambios, definitivamente los patrones de consumo de la clase media también se van a ver modificados de manera significativa. Decía que hay un tercer nivel, un tercero, que es que la gente que no tiene ingreso discrecional y todos los que han caído en esa situación consecuencia de la pandemia, esos van a tardar mucho más en cambiar sus plataformas y por eso es que la inversión en cosas como el transporte público moderno, la inversión en colegios, esas inversiones de plataforma que levantan todos los barcos, no importa si es transatlántico o es un botecito de hule, son esenciales en este momento para mejorar la productividad y las condiciones de vida de aquellos que por vía de su ingreso no lo pueden hacer por cuenta propia. Dice la regla fiscal es oportunidad para optimizar el gasto público y reducir el tamaño del Estado. Pues ciertamente es un paso necesario más no suficiente en esa dirección, ¿verdad? La regla fiscal debiera ser de cumplimiento obligatorio en todas las entidades públicas, pero tiene que ir más allá, no es solo acogerse a la regla fiscal, sino que en mi opinión tiene que haber una flexibilización del presupuesto para que haya un reordenamiento del gasto. Y en esto debiera haber una suspensión temporal de muchas normas constitucionales que le dan una rigidez imposible al gasto público costarricense. Tengo otra que dice cómo poner al servicio de la recuperación del país todo ese 25-30% de áreas silvestres que siempre nos han identificado hasta el mundo. Sí, muy atractivo. Sin embargo, a ver, ciertamente en términos de imagen, en términos aún de canjes, protección y cosas por el estilo, yo sería 100% creativo en cómo usar ese recurso. La forma en que nos había venido beneficiando hasta ahora tenía que ver con un turismo muy sofisticado, un turismo de muy alto nivel de Europa, de Nueva Inglaterra, de California principalmente, que apreciaban mucho nuestra biodiversidad, nuestra situación, nuestro estilo de vida, etcétera. Sin embargo, yo no apostaría que el turismo vaya a volver a 3 millones de turistas antes de 2024-2025. La recuperación va a ser muy lenta. Entonces, yo lo que diría es que más bien ver cómo es que las vamos a usar. Para mí, la pregunta es cómo es que las vamos a mantener en este ambiente de absoluta escasez financiera, filantrópica y de un estado con menos recursos y donde claramente lo sanitario y lo social deben cobrar vigencia. En ese sentido, a mí me preocupa mucho el estado de la naturaleza porque conforme la gente se vaya empobreciendo, vamos a volver a ver, perdón por el inglés, slash and burn agriculture, vamos a volver a ver horeros y vamos a empezar a ver todas estas medidas desesperadas que toma la gente y que mal que bien terminan atentando contra esto. Muy claramente es un patrimonio que debemos preservar porque es parte esencial de nuestra identidad y de nuestra capacidad de posicionarnos justo a donde queremos. También, insisto, habría que ser un poquito creativos en cómo en cómo darle una salida inteligente a algunos de esos recursos en alguna forma de canje de naturaleza por recursos. ¿Cree usted que los patronos no solo después de la pandemia sino desde ya estén pensando permitir teletrabajo de forma permanente? Yo creo personalmente, dice la persona, que para uno como empleado es ideal en cuanto al tiempo que se ahorra empresas y al tiempo, pero no sé si los patronos lo creen. Aquí faltan cuatro cosas, ¿verdad? En primer lugar, una conectividad adecuada. Yo espero que todos ustedes me estén oyendo bien. Por el momento no he tenido problemas de transmisión cuando hago este tipo de conferencias, pero sí me he dado cuenta que cuando tenemos reuniones muy grandes hay mucha gente que tiene un ancho de banda absolutamente insuficiente para hacer teletrabajo y participar en estas dinámicas con seriedad. Entonces, lo que yo llamo la conectividad de última milla debiera ser definitivamente una prioridad de su tel y establecerse en todos los rincones del país lo antes posible. Lo segundo es que teletrabajar implica una flexibilidad enorme en la persona y si bien es cierto, todos nos fuimos a teletrabajo ahora, somos muy pocos y me incluyo porque yo sí participé en una dinámica en ese sentido, los que hemos sido entrenados para teletrabajar en términos del tipo de mobiliario, sillas, el tipo de luz, el tipo de ventilación, el tipo de actitud, los periodos de descanso, en fin, manejar esto entre comillas con un nivel alto de productividad no es tan jamón como se crea a largo plazo. De hecho, el aislamiento termina por jugar un papel negativo después de cierto tiempo inicial. Claramente, el tercer factor que usted lo menciona, el tiempo que se ahorra en tiempo perdido de tránsito es gigantesco, pero acuérdese que eso significa que tenemos que hacer una reestructuración de otra parte de la economía porque si usted deja de usar su carro y yo dejo de usar el mío, no solo las gasolineras sino los talleres mecánicos, los que venden carros, los que venden seguros de carros, eso tiene un efecto de reverberación hacia atrás que se va a reflejar recesivamente en la economía. Entonces, que un 10, 15, 20% de la población y sobre todo los más productivos, los que trabajan con el conocimiento, se vayan a teletrabajo, no es sin un costo económico que haya que considerar, entonces hay que pensarlo muy bien. Y el cuarto nivel, ¿verdad?, es la supervisión. Hay que aprender a ser jefe en teletrabajo. Es muy lindo quedarse en la casa, sentirse productivo porque uno trabaja muchas horas con independencia, sin interrupciones, todo ese tipo de cosas, pero por otro lado, ¿será que estamos trabajando en lo que el jefe quiere? ¿Será que estamos dando productividad y prioridad a las cosas correctas que me estoy coordinando con la gente de manera adecuada para también sostener su productividad y no solo la mía? Entonces, el teletrabajo tiene dimensiones que tienen que ser perfeccionadas y la respuesta a su pregunta es sí, yo creo que va a haber mucho más teletrabajo que va a tender a generalizarse, pero que tenemos que trabajar esas cuatro dimensiones de manera sistémica para que no se nos vuelva problema esto que es, entre comillas, un pedacito de la solución. A ver, ¿qué más tenemos acá? Los patronos, ¿eh? La característica principal que tendría el tejido empresarial del país en la nueva coyuntura. ¿Qué pregunta más interesante? A ver, cuando uno habla de tejido empresarial, primero definamos el término, yo pienso en un cluster que es un conjunto de organizaciones que es sinérgica y simbióticamente. Sinérgica significa que de alguna manera se apoyan y crean productividad uno en la otra por trabajar juntos y simbiótica significa que no compiten por los mismos recursos sino que se complementan en su relación con los recursos generales a los que tienen que tener acceso. Si uno establece un tejido que es sinérgico y simbiótico la respuesta es bienvenido sea. Ahora, esa es la característica ideal que debiera tener el tejido empresarial del país y cada uno de los tejidos porque además los clusters tienen diferentes grados de especialización por tema. Cluster de salud, cluster de electrónica, cluster de turismo, cluster de manufactura avanzada pero también que se yo el cluster de comercio ¿verdad? De comercio al detalle. Entonces hay en la medida que uno pueda encontrar la forma como esto ocurre de manera que de verdad se creen condiciones para la generosidad y la simbiosis debe estar ahí. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando las condiciones de los factores alcanzan una productividad adecuada. ¿Se cuenta con el personal adecuado? ¿Con un sistema logístico que no me desgasta ni me hace costoso? ¿Con costos de capital que son competitivos? Eso va a ser un sueño por muchos años dadas las condiciones de nuestra macroeconomía acá en Costa Rica que logramos de una manera práctica la mayor ecoeficiencia en el uso de materiales y energía y en la medida que los clusters puedan optimizar sus factores y crear esa relación sinérgica y simbiótica entonces se sale adelante como cluster. Si no, lo que termina pasando es que nos volvemos islas, zonas francas o empresas de muy alta productividad que se las arreglan por volumen o por condiciones especiales como las zonas francas para superar la no existencia de un ambiente verdaderamente propicio. ¿Verdad? Entonces, la respuesta para mí es eso. Necesitamos asegurar que los principales factores de producción capital humano, logística y conectividad, ecoeficiencia y capital financiero se lleguen al nivel máximo de productividad y entonces sí propicien la creación de clusters simbióticos y sinérgicos. ¿Cuál sería su recomendación para que nuestra universidad logre ventaja competitiva en la industria que participa bajo una estrategia de enfoque bien establecida? Ya quiere usted que le dé mi secreto. ¡Qué barbaridad! No, la respuesta es muy sencilla. Bueno, no, no es muy sencilla, es muy exigente, pero existe. Nosotros tenemos que entender a quiénes vamos a educar y cuál es el perfil, cuál es el posicionamiento que tenemos. Si yo digo Castro Carazo, ¿a qué tipo de perfil, a qué perfil de estudiante estoy apelando? Naturalmente. La pregunta siguiente es ¿a qué otro perfil quisiera integrar en esto? Y con base en eso tengo que hacer el tipo de análisis que acabo de hacer de cómo los van a afectar las tendencias, cómo los afectó la pandemia y demás para que la universidad no solo sea, por así decirlo, la que los legitima profesionalmente al darle ciertas capacidades destrezas para que obtengan un título profesional, sino la que les responde de manera específica a integrarlos en la forma que ellos buscan en la sociedad del futuro. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero eso es literalmente lo que tenemos que buscar. formar un administrador o formar un sociólogo, formar un historiador o un abogado, entre comillas, es fácil. Un educador es fácil, por lo menos en términos de que cumpla los créditos para darle un título. Formar una persona que esté satisfecha con su vida y que esté preparada para enfrentar el futuro es un poquitillo más difícil y entendiendo lo volátil que es el futuro, entonces la pregunta sería cuáles son las capacidades y destrezas más allá del conocimiento y la legitimación profesional que le debemos dar para que pueda hacer esa adaptación en una forma adecuada. ¿Qué implica una reforma educativa que merezca el nombre? Bueno, ahí yo creo que Leonora puede contestarla casi mejor que yo, pero hace siete años con ella y otras personas trabajamos en una propuesta de reforma educativa para el país y para mí una reforma educativa que merezca el nombre es una que va a lograr tres cosas, la graduación y el acceso a educación superior del 90%, y digo 90% porque entiendo que hay circunstancias de pobreza extrema, adicciones, crímenes, etcétera, que no puede ser el 100%, pero pues el número máximo posible, el porcentaje máximo posible de gente que tenga un título terminal, vocacional, técnico, universitario, para universitario y todos con un nivel de exigencia y calidad alto en términos de lo que acabo de responder a la pregunta anterior, formando las capacidades y destrezas que requiere el país para su transformación, pero a la misma vez para que las personas alcancen un alto nivel de motivación, satisfacción con su vida y proyección en la comunidad y en la sociedad. Esto implica muchas cosas, esto implica cambiar infraestructura, cambiar tecnología, recapacitar maestros, recapacitar directores, implica de manera muy clara ajustar los contenidos, los sistemas de evaluación. Todo eso lo hemos planteado en un alto nivel de detalle y otra vez, si me pongo aquí es otra conferencia de una hora, pero está muy bien planteado en esas dimensiones que le acabo de mencionar. El problema es que aquí cuando hablamos de reforma educativa, la última que tuvimos, si usted recuerda, generó unas guías sexuales y buenas prácticas de dieta, no estoy diciendo que las dos cosas no fueran importantes, pero los ministros, aún los que son buenos, como el caso de Leonardo, lo que hacen es el mínimo o el máximo posible dentro de condiciones de restricción imposibles. Yo creo que eso no es aceptable. A ese ritmo, cada vez vamos a perder más competitividad y nos vamos a quedar más atrás en la OCTE, que afortunadamente es nuestro marco de referencia, digo afortunadamente porque nos va a exigir mucho más. ¿Cómo aprovechar que la crisis financiera no es financiera sino que es económica y de salud? Sí, muy importante y ojalá que no llegue a financiera, aunque, aunque, pues, si esto se prolonga por muchos meses y no hay el tipo de reactivación del que hablamos, va a llegar a ser crisis financiera. Básicamente, lo que hay que hacer es activar la economía, hacer que el capital rote, que el capital tenga retorno, que el capital se invierta en formas que incrementen la productividad de su nivel actual. Ya yo no tengo ningún sueño de que vamos a aumentar la productividad que teníamos el 6 de marzo de 2020, sino de donde está la productividad ahora, cada decisión, cada inversión debe ser un salto en productividad, ojalá también pensado en términos de su diseño y comprendiendo las tendencias, las mega tendencias que hablábamos, que ese salto en productividad se va a sostener aun cuando la economía vaya creciendo y llegando a su nivel actual. Pero definitivamente necesitamos utilizar esa estabilidad financiera que todavía gozamos para activar las inversiones, para activar el comercio, para generar un poquito más de emprendimiento y evitar que la crisis económica llegue a convertirse en una crisis de salud. ¿Qué hay riesgo? No cabe ninguna duda, pero metiendo la plata debajo del colchón no le ayudamos a nadie, eso sí es claro. Y la última que tengo, además de la pandemia de salud y económica, tenemos la pandemia política. ¿Cuál es su perspectiva de cara a la próxima campaña electoral? A ver, yo todavía, yo soy seguramente muy ingenuo, muy iluso, pero yo tengo la esperanza de que esta pandemia nos va a hundir tanto que finalmente va a terminar por unirnos. Esta asamblea legislativa venía trabajando bien, no sé si ustedes se acuerdan, pero yo fui el proponente y articulador junto con Miguel Gutiérrez SACSE del Acuerdo Nacional que logró 59 acuerdos supuestamente a ser implementados en este gobierno. De esos 59 acuerdos hay 20 que ya fueron implementados, dicho sea de paso, la regla fiscal es uno de ellos, 19 que tienen contenido en este momento y quedan 20 que no se han empezado a ejecutar o a tocar en ninguna forma. Y lo menciono como un ejemplo de que aquí se pueden lograr acuerdos aún sin la presión de una pandemia. Entonces yo tengo la esperanza de que después de mucha gritería, mucha majadería y un poco de politiquería, al final terminaremos por unirnos. Desafortunadamente, usted tiene razón, la campaña política empieza relativamente pronto y en ese sentido pues yo esperaría voy a decir madurez política y sobre todo una actitud de nosotros, de los ciudadanos, de los que tenemos plataformas de opinión, plataformas de influencia y demás de estar llamando a todos los políticos a no jugar un juego de lucha por el poder sino un juego de bienestar de la población. Y sí, va a ser difícil en medio de una campaña. Yo lo sé, pero no pierdo la esperanza. Mi perspectiva de la siguiente campaña es que claramente al pobre PAC y yo no soy con el PAC ni tengo ninguna afiliación política, le van a cobrar esta pandemia como si ellos hubieran creado el virus, entonces hay que asegurarnos que otras fuerzas políticas, tanto algunas viejas como las nuevas, las últimas elecciones, los candidatos nuevos han crecido muy rápidamente, entonces tanto las opciones viejas como un par de opciones nuevas, pues que entren ojalá con una visión integral de lo que hay que hacer y no una visión ideológica. Las ideologías matan cuando hay que tomar decisiones sobre la marcha. Bueno, Eleonora, creo que aquí llegamos. Sí, este, de aquí llegaste vos porque para nosotros es un inicio este, poder pedir, entender y pensar en toda esta situación que por un lado es dificilísima, pero por otro lado nos dejaste algunos caminos de esperanza. De nuevo, muchas gracias don Roberto, muchísimas gracias por la participación y por ofrecernos toda esta visión que definitivamente nos va a ayudar mucho para que la Castro Carazo pueda replantearse una serie de proyectos. Creo que lo más importante de nuestro equipo y aquí contamos con casi la mitad de nuestro equipo en esta charla, lo más importante es que somos un equipo resiliente y con muchas ganas de salir adelante, entonces vamos a estar reflexionando y trabajando fuertemente en poner nuestro granito de arena para salir de esto, ayudar a Costa Rica en esta problemática que nos encontramos. Muchísimas gracias don Roberto. A usted doña Pamela y más bien Eleonora y doña Pamela y todos, muchas gracias, me va a encantar ir al refugio, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con naturaleza, ahí en el currículum no leíste que también soy el presidente de Marviva, así que compartimos la vocación por la conservación de las cosas que vale la pena y no, muchas gracias nada más, yo quedo a la orden y en cualquier momento ojalá que en la próxima pandemia con mucho gusto nos volvemos a ver si no es que antes. Hasta luego. Que se vaya en la Marta a nos contar cómo se va. Hasta luego. Chao. Muchísimas gracias y gracias a todos por participar. ¡Gracias!